Kiko Matamoros responde en el polígrafo de El Sábado Deluxe sobre sus relaciones íntimas con dos presentadoras. Kiko Matamoros se enfrenta esta noche al polígrafo de El Sábado Deluxe, donde va a hacer frente a preguntas de lo más comprometidas. Kiko Matamoros Mediaset Elena Riaza Elena Riaza periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizado a 11 de diciembre de 2021, las 15 y 26. Kiko Matamoros se enfrenta hoy a una noche de lo más complicada. El colaborador se va a someter al polígrafo en El Sábado Deluxe. Si algo caracteriza a Kiko es su sinceridad, y lo tajante que se muestra cada vez que habla, pero esta vez no va a tener más remedio que hacer gala de todo esto para que los que hables de Conchita no le quiten la razón. Una situación que le tiene un tanto nervioso, tal y como le ha reconocido a María Patiño en Socialité. El colaborador ha entrado en directo en el programa de su compañera para contarle cómo se encuentra ante una noche tan señalada, sobre la que ha dicho que es el polígrafo más complicado que he hecho en mi vida. Entre otras cosas porque va a responder a cuestiones súper comprometidas. Artículo recomendado. Laura Matamoros confirma el nombre de su segundo hijo con un tirón de orejas a su padre Kiko Matamoros. Laura Matamoros confirma el nombre de su segundo hijo con un tirón de orejas a su padre Kiko Matamoros. María Patiño, que ha lamentado que esta noche no va a estar un sábado deluxe porque le han dado el día libre, ha comentado que su compañero va a responder a cuestiones como si Belén Esteban está más molesta de lo que parece por el embarazo de María José Campanario. Pero esta no ha sido la más llamativa de las que Patiño ha adelantado. La que más ha llamado la atención ha sido la de Kiko Matamoros. Kiko Matamoros ha mantenido relaciones íntimas con dos presentadoras famosas. Una cuestión a la que el novio de Marta López Álamo va a tener que responder esta noche. Thank you for watching. Kiko Matamoros. Kiko Matamoros habla en Sálvame de su novia, Marta López Álamo. Tele 5. María Patiño se ha quedado atónita con esta pregunta sobre la que todo el mundo está deseando conocer los nombres de las presentadoras. Kiko Matamoros, que esta noche hablará sobre esto, ha dicho que primero hay que esperar para saber si es verdad o no. Algo que en tan solo unas horas conoceremos porque el colaborador está dispuesto a responder a este tema con total naturalidad. Mientras llega este momento, María Patiño le ha lanzado un mensaje de admiración al decirle a Kiko Matamoros en directo que me pongo de rodillas. Tienes la capacidad de trabajar, ir a un evento de noche, mantener viva la llama con tu pareja, y después venir a someterte a un polígrafo.